Hola máquinas, bienvenidos al mundo de Gmix Vendetta Vendetta Gmix Vendetta 49 Porque la culpa es mía Porque yo era el dueño Cuarenta y ocho Cada rastro en mi pellejo con un cuchillo Cuarenta y siete Cuarenta y seis Cuarenta y cinco Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro treinta y nueve al niño soñado de antes treinta y ocho treinta y siete y no te vayas a envolver dices que lo hacemos y tú vas a envolver un perreito pa' ver treinta y seis y viene con los ojos rojos otra vez y no es porque treinta y cinco treinta y cuatro treinta y tres pida perdón si te marqué bien pero solo no te he podido olvidar ella pide agua pa' la calentura ella rompe con mucha tira cintura quiere que le quita treinta y cinco treinta y cinco pide agua pa' la calentura pide agua pa' la calentura pide agua pa' la calentura treinta y cinco treinta y seis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!